Yo soy Elga Elsner Torres, yo soy peruana, vivo acá en Berlín hace siete años. Yo soy pintora, soy artista, trabajo de temas de colonialidad. Me encanta conversar sobre temas de migración pasada y compararlo un poco con la migración actual. Ahora estoy haciendo un proyecto que se llama La Germanidad en el Extranjero, que trata sobre la historia de migración, historia colonial en Alemania, en Chile, Perú, Brasil y Venezuela. O sea, un poco de todo, ¿no? El proyecto Das Deutschstum in Ausland, La Germanidad en el Extranjero, es un proyecto que abarca la historia colonial, la historia de migración alemana, en países como Chile, Perú, Venezuela y Brasil. Son presentaciones con una exposición pequeña. En las presentaciones yo cuento un poco del proyecto. Invito siempre a un ponente que es un descendiente alemán de estos países. El proyecto trata básicamente de contar cómo fue esta historia y compartir información también sobre las nuevas leyes de nacionalización para descendientes. Porque ahorita está habiendo bastantes cambios en estas leyes que facilitan bastante acceder a la nacionalización alemana. La siguiente que viene es en noviembre, sobre Chile. Y ahí tenemos un abogado que se llama Mauricio Neisser. Es un abogado que ayuda más a descendientes de alemanes en Chile, pero también un poco de la región. Y nos va a contar un poco sobre la nueva ley de descendencia. Muchas personas estaban excluidas del derecho de obtener la nacionalidad alemana, en especial por motivos discriminatorios. Básicamente, las personas que nacieron entre el 24 de mayo de 1949 y hasta antes del año 1975 y son hijos de una madre alemana casada con un no alemán, normalmente no obtenían la nacionalidad alemana. A diferencia de los padres alemanes casados con una extranjera, sí podían y siempre han podido transmitir la nacionalidad a sus hijos. Esto se ha considerado como una discriminación por razones de género. Por lo que luego de varias discusiones, opiniones y sentencias, Alemania abrió ahora la posibilidad para que estas personas que habían estado excluidas por muchos años puedan obtener también este derecho de la nacionalidad. Esta reforma abre la posibilidad por 10 años para que las personas puedan obtener su nacionalidad. Se trata, por tanto, de una ley temporal que va a dejar de regir después de los 10 años. Es la oportunidad entonces que tienen estas personas para solicitar la nacionalidad alemana en este momento. y hasta el 19 de agosto del año 2031. Y él nos va a contar un poco esto, ahí se puede preguntar, ahí se va a cambiar la información que también es el punto de este proyecto, como cambiar la información que pueda ayudar a migrantes, porque es como tener nacionalidad, significa poder votar, poder tener derecho de vivir acá permanentemente sin estar yendo siempre a extranjería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!